¿Quieres llamar a cuatro minutos a unir? 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 ¿Qieres llamar a cuatro minutos a unir? Bota bien en tuas manos, abençoado, y un giro y bate palma para Jesus Aplausos Bota bien en tuas manos, abençoado, y un giro y bate palma para Jesus Bota bien en tuas manos, abençoado, y un giro y bate palma para Jesus Aplausos 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 Y diga, Señor, yo quiero el Señor en mi vida Yo necesito el Señor en mi vida Y yo puedo tener certeza De hablar esto aquí Que el día que yo bajé a azar Que el pastor Pau pegó mi afogado en aquella piscina Cuando salió de dentro Dauri vela y morreu Morreu Dauri vela Y nació el nuevo Dauri El servo de Dios Y este Dios quiere hacer Esta transformación en tu vida Amén 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!